La realidad es que no entiendo por qué los autobuses no siguen su rota normal si hay nieve por todos sitios realmente, entonces todo esto se complica porque las personas, bueno, se pierden, pues el paisaje cambia porque hay mucho blanco y está la nieve, el paisaje cambia también por la noche, las personas se pierden y los autobuses no dicen las paradas. Entonces ya la pregunta es la siguiente, si están haciendo tanto populismo para decir, bueno, están empezando las líneas, se están incorporando las líneas de la empresa municipal de transporte, ¿por qué no hacen la luta que tienen que hacer normalmente estas líneas de transporte? Si hay nieve por todos sitios y han quitado también de las carreteras las nieves porque es lo que les interesa, las aceras las descuidan porque realmente no interesa los coches de la empresa municipal de transporte, los buses no pasan por las aceras sino que pasan por las calles y esto lo han quitado. Ahí está la realidad, esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta, o sea, yo creo que tienen que tener más exigilidad por el pueblo y acordarse que por las aceras, las aceras son las que pasan, los que pagan los impuestos. No tengo ninguna nada en contra de la empresa municipal de transporte a la que le he servido mucho con críticas para defender a los conductores. Gracias por su atención, como siempre. Ya para el Carlos Alberto Acosta. Gracias. Gracias. Gracias.